Ya estás, ya. Hay una de acá. Ya. Bueno. ¿Qué pasó? Sí, ya, sí. Bueno, tuvimos un inconveniente. Nuestra conexión eléctrica es la que estaba fallando. Nuestro gófice desconectó. Vamos a reanudar. No sé si se vuelven a conectar. Sí, vamos. Bueno, igual se va a colgar ahí. Se va a colgar la segunda parte. A ver. Diles que pasa que ya estamos otra vez. O si puedes copiar el link. De repente puedes copiarles el link y ya estamos otra vez a los que están ahí. Esto es un directo. Estamos acá. Ya. Ahora sí. Disculpen, pero... Pensamos que estaba cargando el celular y parece que se había desconectado. Así es que... Vamos a retomar. Igual estos videitos los vamos a colgar después. Y esperamos poder colgarlos al YouTube también. Porque estamos con el canal. Entonces, este... Bueno, aprovecho que quienes están volviendo a conectar... Para pedirles que pongan el like, el dedito, el dedito al YouTube. Si pueden, compartan los videos. Si pueden, suscríbanse. Que la idea... O sea, nosotros siempre intentamos ser sinceros. La idea en el canal es que el canal crezca. Para que podamos también tener alguna... Algún ruedito, alguna... O sea, nuestra idea es compartir. Pero ahorita estamos en un contexto donde no tenemos muchos ingresos económicos. Entonces, este... Conforme la gente se vaya suscribiendo y compartiendo, podemos tener algunos apoyos, algunas ayudas económicas. Para seguir haciendo lo que queremos. Entonces, este... Nosotros estamos rechazando tener, digamos, un trabajo estable, con horario, con un sueldo. Porque queremos seguir en este proyecto, en este proyecto, en este sueño, en esta forma de mostrar que hay otra forma de vida. En seguir investigando, experimentando. Y sí. De repente es como un capricho, una idea nuestra. Pero, este... Necesitamos también, este... Digamos, un poco más de solvencia económica. Entonces, nos ayudarían difundiendo, compartiendo, poniendo los deditos, suscribiéndose con... Con los distintos videos que vamos haciendo. Y si está en su posibilidad apoyarnos económicamente, bien. O también, este... Como decimos, estamos haciendo trueques. Necesitamos adquirir también algunos mobiliarios. Algunas cosas que nos faltan para la montaña. Y también, estamos en disposición de comprarlos si son precios accesibles, ¿no? Cosas usadas que hemos dicho la otra vez. Entonces, bueno. Este... Eso, mientras se van conectando. Mientras se van conectando. Sí, ya pasamos en el anterior, este, video, en los comentarios, el link de esta nueva... Y leíste los comentarios anteriores, si no es para responder. ¿Le llegaste a leer? Sí. Mientras vamos respondiendo. Me voy a... A tenerlos a la mano. Para las personas que... Hicieron comentarios. Y para... Para no dejarlos en el aire. Más bien, yo había leído un comentario que había puesto en el anterior, que nos preguntaban cuándo reiniciábamos los voluntariados. Estamos haciendo unos... Hemos hecho unos pequeños cambios. No, no unos pequeños. Un gran cambio en la casa. Hemos, este... El techo de Calamina no nos daba mucha estabilidad, así que lo hemos cambiado a teja. Entonces, eso nos manda ahorita, este... Hemos... Estamos, digamos, como estamos esperando que el techo seque bien y nos hemos recluido a un espacio pequeño. Entonces, tenemos que terminar los arreglos. O sea, no es que la casa va a estar lista, pero al menos que haya un espacio para alojar un grupo de personas que quieran venir de voluntariado. Entonces, yo creo que los voluntariados se retomarían en noviembre, ¿no? Estamos en octubre, o sea, unas semanas más, que nos permita implementar otro espacio para que... La idea de los voluntariados ahora es, este... Tienen que quedarse como mínimo dos días, ¿no? Esos dos días, es decir, que tienen que dormir una noche allí. Bueno, ya coordinaremos cuáles son las condiciones en el sentido de... Como la casa está en proceso, tenemos que quedarnos en bolsas de dormir, explicarles cuál es el proceso de los baños, este... Entonces, la idea es llegar a un espacio en proceso y que nos puedan apoyar con la huerta, con mejorar la vivienda, lo de la construcción de bancales, si ya tenemos el secador arriba con el secador de alimentos, en fin, las actividades que se demanden. Estamos abiertos a voluntarios, voluntarias, pero a partir de noviembre, como hemos dicho, ahorita estamos en esos cambios en la casa, entonces, este... Ahorita no habría un espacio para que la gente pueda quedarse a dormir, porque, además, nosotros hemos... Estamos cocinando y durmiendo en el mismo espacio más reducido por el cambio que ha habido de techo. Entonces, a partir de noviembre, bienvenidos, es más, manos nos faltan, ¿no? Como cuenta Roberto, todo lo que estamos haciendo, básicamente lo estamos haciendo los dos, ¿no? Entonces, este... Han venido hace unos meses algunos compañeros, este... Voluntarios como B&A y como Remy, que nos han ayudado un montón. Y si quieren venir más, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos, este... Nosotros estamos dispuestos a compartir lo que estamos experimentando, lo que estamos aprendiendo, a cambio de que nos puedan ayudar con mano de obra que ahorita nos surge, ¿no? Este... ¿Estás viendo ahí? ¿Cómo hacen con el... Respondemos las preguntas. ¿Cómo hacen con el lavado de ropa? Eh... Saludos desde Arequipa, acá. Como dijimos, este... Ahorita, nosotros lo que estamos haciendo para lavar la ropa es básicamente... Eh... Como la ropa se ensucia más de tierra que estamos allá, entonces intentamos hacer varias enjuagadas para sacar la tierra. Y al final, una enjuagada con un jabón bastante artesanal. Lo ideal para nosotros, y esa agua que sale con tierra, esa la podemos revolver a la tierra porque no tiene químicos, ¿no? Y el jabón que sale, la última lavada que le hacemos con el jabón artesanal, eso estamos intentando hacer un filtro de plantas, cuando tengamos listos les haremos el video, para que hay plantas, se llaman remediadoras, bioremediadoras, ¿no? Se llaman plantas bioremediadoras. La idea es que si las aguas pasan por ahí, digamos, las raíces se encargan de filtrar eso, y limpiar esa agua, ¿no? Ahí estamos intentando hacer esos filtros de agua. Obviamente el agua no puede estar muy contaminada, ¿no? Sino con una pequeña, ligera contaminación. Les voy contando, por ejemplo, esas plantas son el crisantemo, el crisantemo es una de esas plantas, ¿no? Pero nosotros estamos intentando experimentar otras formas de detergentes más naturales, ¿no? Por ejemplo, esa es una teoría nuestra, no estamos seguros. Si alguien sabe, nos ayuda. El agua de Targüi es un insecticida, creemos que también puede ser un desinfectante natural. El agua es la primera hervida de Targüi. Entonces, si queremos desinfectar algo, desinfectar algo muy contaminado, el agua de Targüi puede ayudar en ese proceso. Como digo, es una teoría, todavía lo estamos probando, no estamos seguros. Otra posibilidad es lavar con el agua de Kilaquino, ¿no? El agua de Kilaquino es para... ¿Cómo lavarse, no? Lavaramos para lavar ropa, pero digamos que de una manera muy experimental. Es cuestión de averiguar mejor, y estamos pendientes de eso, de encontrar gente que también sepa un poco más de esto, y nos ayuden a mejorar, ¿no? En otras formas. El otro es el... En la zona hay mucho roque, ¿no? ¿Roque? Hay una planta que se llama roque, que es un espino, que dice, se chanca los ojitos, los espinitos estos, y con la babita que sale, se puede usar para lavar, lo usan para lavar el cabello, para lavar ropa, entonces vamos a probar esas formas, esas técnicas, ¿no? Por lo pronto, como contaba Claudia, este... estamos viendo la forma, lo que sí hacemos, alguna de nuestra ropa, le damos una lavada primero de... para sacarle la tierra, y ese agua lo podemos usar en las plantas, ¿no? Pero el otro agua es este... el de jabón blanco por ahora, buscamos el jabón más... que tenga menos ingredientes, pero la idea es entrar a estas otras formas, ¿no? Entonces, creo que son procesos que hay que ir probando. Bueno, lo tomamos, ¿no? Sí. Sí. Estaba su... en el tema de la cocina. Estamos en el tema del uso del gas y de la cocina, las cocinas mejoradas, esperemos que se vuelvan a conectar todos, este... y... el... el tema este de la contaminación que estábamos hablando, ¿no? Que en realidad es una cocina mejorada, permite ahorrar leña, disminuir el tema del humo, y es lo que tenemos allá, este... y lo que hemos aprendido sobre todo es hacer el uso racional de la cocina, ¿no? Se cocina algo en la mañana y se deja un agua calentando o preparando motes, o incluso Claudia es experta ahora haciendo patitas a la brasa, es en la... el... la papa coussin, ¿no? que es este... en la brasa que queda dentro del fogoncito se ponen unas papas, se ponen, hemos probado otros tubérculos, hemos cocinado huevo, en cucha, en realidad, o sea, se deja ir con el calor que ha... el hernamiento del calor se termina de cocinar, ¿no? y que sale una papa que parece al horno, es como horneado. Entonces, estos usos racionales, o hacer la sopa y dejarla en el remanente de la cocina, o sea, cuando está apagado el fogón pero queda calientito, este... y puede mantenerse varias horas y en la tarde, este... en la cena, comemos esa misma sopa, está caliente. Entonces, estos usos racionales que no es lo mismo que encender a cada rato la cocina, claro, la facilidad está, pero es... este... te da esas posibilidades, Entonces, es también lo que hemos aprendido estando allá de... cuánto en realidad utilizamos porque... cuántas veces encendemos, ¿no? los artefactos. O la gente que tiene microondas sigue rápido, calienta su comida, hay toda una serie de debates de los impactos que puede generar en los alimentos, en la salud, todavía no hay nada así certero, pero, aparte de eso, está... claro, eso es el facilismo, pero cuántas veces estás encendiendo, ¿no? encendiendo y apagando. En cambio, un fogón lo enciendes una vez, cocinas, y en el calor que queda, puedes utilizar para otras cosas, ese tema de hábitos, de prácticas, ¿no? Es decir, también mirándolo en el tema del fogón nos demanda una planificación, ¿no? O sea, porque, este, sí, tampoco vamos a negar que la leña también es contaminante, pero cojamos lo que, como dijo Roberto, que también hay un, todo un proceso atrás del tema del gas que no somos conscientes, ¿no? Todo lo que contamina. Entonces, también cómo racionamos el uso de la leña, entonces es planificar, o sea, por ejemplo, como en la noche, nosotros, si cocinamos algo en la noche, con la brasa, con la brasa empiezo a cocinar, por ejemplo, a veces hacemos un caldo o caldo de huesos que necesite hervir varias horas, si eso yo lo haría, un caldo de huesos en la cocina de gas, tendría el gas prendido, por más que sea fuego bajito, lo tendría por horas, en la cocina, en el fogón, hago mi comida, lo que sea, y luego, casi en lo último, le meto, le pongo ahí la olla con el agua y los huesos, y lo pongo ahí con la misma brasa, al día siguiente se va cocinando de a poco, ahora estoy intentando probar hacer un tipo de panes que a veces he compartido, de panes en sartén, digamos, en sartén, en la misma lógica, uso el fueguito, cuando esté en la última etapa el fuego bajo y luego lo dejo con la brasa y se cocina con la brasa, entonces ya no está consumiendo tanta leña, entonces es que tanto también planificamos, o si me queda fuego, le pongo el agua a calentar para la siguiente comida, entonces es, otra vez una mirada de planificación de la comida y planificación de la comida y planificación del ahorro de la energía que en ese momento sería la leña, pues no, que ahorro la energía que sería la leña, no, si hacemos el almuerzo y sabemos que en la noche vamos a comer una sopita, pues termina el almuerzo y la sopita la pongo en la brasa, entonces en la noche ya está y ya no necesito aprender el uso de termos para mantener la temperatura del agua, en fin, y todos estos procesos te hacen también admirar a nuestras hermanas y hermanos mayores o a las y los que viven en el campo porque no es sencillo, no es sencillo y te demanda toda una planificación de vida, toda una planificación de vida que a veces que a veces la hemos perdido, la hemos olvidado porque tenemos todo a nuestro alcance, ¿no? todo a nuestro alcance, todo sencillo y es retomar lo que, hacernos cargo de nuestras vidas, retomar la forma de hacer que nos cargo de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras decisiones y administrar, administrar nuestra vida, administrar nuestra vida que a veces con el facilismo lo hemos olvidado, ¿no? Este, eso sería el tema del tema de la cocina, el tema de la cocina, el uso de energía para cocinar, ¿no? Y luego como complementando ya todo esto era también hablar ¿qué hacemos con los otros desechos? O sea, después del del tema de que hablamos antes sobre el desagüe, pero ¿qué hacemos con la producción en la otra gran el gran aporte productivo de las sociedades humanas que es la producción de basura? ¿qué hacemos con lo que producimos o lo que desechamos y es contaminante, O sea, normalmente en las ciudades tenemos un servicio de limpieza que recoge toneladas de basura y le lleva un relleno sanitario o según lo que haya en la localidad, en el pueblo o donde se bota, es todo un problema, las campañas de reciclaje de basura no son suficientes, en fin, es un problema. Nosotros viviendo allá también hemos podido constatar la cantidad de desechos que generamos. Sí, obviamente nosotros acá en Cusco ya teníamos la composta, ¿no? es decir, todos nuestros residuos orgánicos de las cáscaras, de lo que generamos de comida, tenemos un espacio que va a compostar y tenemos lombrices que nos ayudan en el proceso, ¿no? Las lombrices maravillosas que nos ayudan con su caquita, digamos, que nos ayudan a nutrir los suelos. Allá hemos hecho lo mismo, ¿no? Entonces tenemos una compostera para todos los residuos orgánicos, pero no es suficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, por más que nosotros estamos intentando de reducir el uso de plásticos con el contexto de la pandemia, nosotros ya antes de la pandemia íbamos a los mercados con, teníamos nuestras bolsas de tela, bolsas de papel, nuestras bolsas de mercado y ahí poníamos todo. Con la pandemia en el tema de que todo tenía que ser limpio, no tocado y todo eso, se empezaron otra vez a, nos empezamos otra vez a llenar de plásticos otra vez y ahora estamos tomando lo de no tener plásticos pero a veces vas a, ya te lo entregan antes que, entonces tenemos que como ganarle, ¿no? Ganarle a la persona que te va a entregar. Nosotros siempre andamos con nuestra bolsa de tela de pan como estamos haciendo nuestro propio yogur como a partir de kefir, nuestro propio queso crema a partir de kefir, andamos con nuestra botella de vidrio para la leche y andamos siempre con bolsas tanto de plástico como de tela en la mochila, ¿no? Para lo que se requiera. Incluso, nos ha pasado la experiencia de, si bien nosotros no consumimos pan a diario siempre intentamos como ya hemos comentado varias veces cuando conseguimos un buen pan de trigo si compramos pero nos ha pasado la bonita experiencia que cuando tenemos una señora una caserita en un mercado que cuando vamos con la bolsita te regala el pancito de trigo porque dice que traemos la bolsita, ¿no? este entonces nosotros intentamos porque todavía nos falta ser cuidadosos en este aspecto, ¿no? y si llegamos con algunas bolsas allá a la montaña eh algunas si ya están muy o sea muy mal ya no se pueden rehusar tenemos un digamos como un depósito para guardarlas para guardarlas y botarlas después pero las que están en buen estado las lavamos y tenemos un sitio para bolsas para rehusar, ¿no? pero igual con el viento siempre aparecen bolsas en nuestra huerta siempre aparecen botellas de plástico en nuestra huerta que no son nuestras vuelan de otros espacios el viento es bastante fuerte así que lleva de todas las distancias, ¿no? entonces siempre llega contaminación, ¿no? entonces tenemos que estar limpiando y de todo aparece, ¿no? entonces ¿qué estamos haciendo con esos residuos, ¿no? y más grave una cosa es en la ciudad donde a veces se encuentran bolsas, papel, en fin, residuos que no se van a degradar fácilmente pero se sabe que hay personas que son parte de un servicio de limpieza que lo van a limpiar, allá no hay un servicio de limpieza que lo va a limpiar, entonces simplemente se queda ahí, entonces ¿qué hacemos para limpiar al menos nuestro espacio, ¿no? nuestro espacio que esté libre de eso, ¿no? entonces este y es como como hasta como hasta triste que en zonas donde todavía se supone que hay más naturaleza no hay una ciudad igual llega, igual llegan las botellas, igual llegan los plásticos, igual llega ese tipo de contaminación, ¿no? entonces es también este ¿qué hacemos nosotros con ello? ¿no? otra vez el tema de hacernos cargo de nuestros residuos, ¿no? pero también no sería lo ideal pero también tenemos que hacernos cargo de los residuos que no son nuestros pero llegan a nuestra chacra, llegan a nuestra chacra, llegan a nuestra huerta por el viento que pasó, ¿no? entonces igual tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? entonces este el tema de no dejarnos, ¿no? a veces o sea no tenemos un servicio de limpieza cuando vamos a un bosque, cuando vamos a una caminata, cuando vamos a una caminata, cuando vamos a un bosque, cuando vamos a una reserva, no tenemos y entonces es una locura a veces este no solo donde estamos, a veces vamos a sitios para aprender la naturaleza, convivir, para hacer una caminata, para tomar aire, en fin, para conocer el paisaje, vamos y seamos responsables con el sitio para no dejar nuestros desperdicios, ¿no? nuestros desperdicios porque más bien en lugar de honrarlo, de agradecerle que nos ha hecho pasar un buen momento, Lau, lo estamos insultando, ¿no? lo estamos insultando, lo estamos ofendiéndole, dejando contaminación en el territorio, ¿no? ¿Usted? Es un problema bien grave este de la contaminación de la creación o el rastro de basura que se deja, pero que hay prácticas que ya ha comentado Claudia que son bien cotidianas que podemos hacer para reducir, ¿no? nuestro impacto en tema de contaminación, en tema de basura y básicamente es el reutilizar lo más posible los recipientes, los insumos que usemos, en fin, si no tenemos un espacio de compostaje podemos conectarnos con proyectos de compostaje que haya en nuestro distrito, barrio o en la ciudad en algún lado y este, donar eso, ¿no? y lo otro, este, claro, aquello que se pueda reciclar que se pueda donar a quienes están reciclando, pero sobre todo esto de la reutilización me parece clave. Hoy en día con esto de la obsolescencia programada, es decir, que la lógica es producir objetos, industrialmente, producir objetos que duren un corto tiempo de vida para que luego se compren otros hace que la cantidad de basura sea cada vez mayor y esto se ha convertido en una práctica habitual, Por eso había todo este debate del tema de estas leyes que estaban poniendo para el uso de plástico, sancionar más, para que la gente se acostumbre a usar menos plástico, a reutilizar sus propias bolsas de plástico o de otro material, pero vino la pandemia y bueno, la cosa por cuestión de seguridad, de protocolos, se volvió a la contaminación a un nivel enorme, ¿no? Al uso de mascarillas que se desechan o antes que se botan en cantidades, en fin. Y si se entiende por temas de higiene, por temas de seguridad, hay que retomar este camino de volver a pensar a reducir la contaminación, ¿no? el uso de las bolsas de plástico hoy en día están por todo lado, todos te dan y es enseñarle también a la gente, no, yo tengo mi bolsita. Otro tema que nosotros es que eso sí, o sea, hay cosas como hábitos que nos costaron pero ya los tenemos como prácticas asumidas, es este, como les decimos, este, nosotros andamos cuando vamos a comprar tenemos ya nuestra botella de vidrio solo para leche, o sea, para la misma cosa, tenemos nuestras bolsas de tela papán, algunas bolsas de plástico para alguna cosita que necesites en el camino y tupper, siempre andamos con un tupper en la mochila, ¿no? Un tupper, este, porque a veces, este, quieres comprar algo y también a veces las bolsas no son muy limpias, se puede aplastar, un tupper, o sea, un tupper te ayuda súper bien, ¿no? Entonces, este, ya tenemos nuestro tupper digamos de salida, ¿no? Nuestro tupper de salida o a veces, este, con las familias a veces, que a veces tenemos una reunión en el pueblo, a veces te invitan algo en el pueblo, algo así, entonces siempre hay un caimito, algo especial, al tupper, ¿no? Al tupper cuando ya no puedes comer algo, o este, nosotros como a veces en la montaña nos sobra algo de comida y para traernos acá el tupper. Entonces, estuvimos a, ayer en una reunión ahí en el pueblo, ¿no? En una reunión después de un bautizo y al momento después de la comida una, comida de bolsito, exquisita comida, un platazo de esos que te sirven ahí, este, pasaron con las bolsitas porque la cuestión de acá si alguien quiere bolsita para llevar y nosotros, no, bolsita no, tenemos nuestro tupper. Entonces, esas pequeñas prácticas pueden ayudar a otra cosa que pensaba, bueno, a veces uno piensa por el tema de la higiene, qué cosas puedo comer. Cuando estás en la ciudad, por ejemplo, por el centro del Cusco, o en distintos barrios en realidad y buscas algo que comer, que picar, ese lado, nosotros buscamos, o sea, un tamal, incluso en esta temporada de la pandemia y todo porque un tamal es más higiénico, o sea, ha sido preparado y está en su panquita, ¿no? No es un plástico, a veces te lo dan en una bolsita, le dicen, no, no, es un bolsa nomás porque está en su panquita y eso no lo vas a coger, ¿no? Es como un pastelito, un pan que tienes que cogerlo con papelito, con algo, entonces, es también ver eso, ¿no? O sea, opciones hay, no muchas opciones, pero hay opciones y hay que volver, o sea, volvernos un poco más, digamos, observadores de eso, ¿no? Incluso damos cuenta a veces, este, que los plásticos con comida son totalmente tóxicos, ¿no? El plástico suelta una toxina cuando está expuesto a temperaturas muy altas o muy frías, entonces, por ejemplo, es una locura cuando, si tomamos un mate en la calle y le echamos a la bolsa, lo pedimos en bolsita de plástico, eso es un veneno en potencia, es súper dañino, ¿no? Entonces, aparte de un tema de contaminación, es un tema que estamos haciendo daño a nuestra salud, ¿no? Eh, llevamos nosotros, cuando hemos viajado, ya no viajamos tanto, pero cuando viajábamos, andábamos con, tenemos nuestra botellita de vidrio pequeña y a veces hemos tomado emolientes, ¿no? Emolientes, bebidas calientes en la calle y en la botellita, en lugar que me den el, porque incluso, aunque no sea bolsa, aunque te den esos vasitos de plástico con algo caliente, es terrible, a mi botellita, por favor, y es más, se mantiene más, ¿no? Se mantiene más, se lo puedes llevar y andamos con la botellita, ¿no? Entonces, es un proceso, no es de un momento a otro, a otros tampoco ha sido un momento a otro que lo hemos hecho, nos olvidamos, nos costaba y de poquito a poquito nos hemos convertido en hábitos, ¿no? Entonces, es lo mismo que intentamos. Y bueno. Y es interesante porque el tupper también es de plástico, pero un tupper dura más veces, a diferencia de una bolsita de plástico o un tecnoport que vamos a usarlo mayormente una sola vez, y si podemos por ahí que lo limpiamos o que no se insucia mucho lo podemos volver a usar, pero, la idea es utilizar aquellos utensilios, aquellos objetos que podamos usarlos más veces, porque así estamos ahorrando harto de impacto que vamos a dejar este labor de colóquio de este lado, entonces, no es solo el material, porque en teoría uno puede decir, pero eso también es plástico, ¿sí? Pero la idea es qué cosa te va a durar más. Ahora, una botellita de vidrio, este, pues la puedes usar infinidad de veces, mientras no la rompa, no se va a deshacer, tan fácil como si fue deshacerse una botella de plástico. Hoy en día, además, las botellas de plástico en las que traen agua y todo eso, en las que venden, cada vez son más delgaditas, es una que por lo menos dure, para llevar bebidas frías, pero vidrio siempre es mejor, no contamina nada y en todo caso que se rompa y ya no lo puedas usar, es un material que la tierra la va a degradar en determinado tiempo, no va a estar contaminando tanto tiempo como un plástico o como un tecnopor. Entonces, es esas cosas, ¿no? Que a veces hablamos, pero es ponerlo en práctica, no, no. Y aparte que se te rompe la botella de vidrio, a nosotros hasta ahora, años que no se nos rompe, ¿no? O se nos ha roto una botella, creo que no, ¿no? No, porque es otro hábito que uno aprende a cuidar. ¿Cómo así cuidamos los celulares? Bueno, hay gente que se le caen, se le paran rompiendo y es bien doloroso porque es algo bien costoso, ¿no? Pero, este, ¿cómo nos habituamos a eso, no? Al móvil tenerlo todo el tiempo y que nos dure. O sea, es igual, es este, las botellas, es cuestión de acostumbrarnos a su uso y bueno, nosotros por eso siempre que andamos por las calles, cuando salimos, vamos a algún lugar, siempre con mochila o por lo menos una chospita donde puedas llevar cosas, ¿no? Porque también a veces salimos en los bolsillos, no puedes llevar más que tu celular, tu dinero y tus llaves, pero eso hace que requieras, uy, apareció algo que es, es, o sea, te apetece comprar porque es una oferta importante porque apareció algo y bueno, tienes que comprar una bolsa, ¿no? Y la idea es tener bolsas, o sea, por eso es andar como los antiguos andaban siempre con su quepe, siempre algo llevaban porque necesitabas para el camino, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, viajamos a alguna, una comunidad, a una feria, y en automático siempre llevamos bolsas de mercado, ¿no? Guardadita en la mochila, porque sabemos que de repente va a haber algún compañero o compañero que nos puede ofrecer o vender algún buen productito, ¿no? o troquean, ¿no? La última vez, por ejemplo, que hemos estado en una comunidad y éramos semillitas de tarwi y las troqueamos con oca, con semillas de oca y entonces ya teníamos nuestra bolsita, ¿no? para cargar. Y bueno, esas eran una de las cosas que queríamos compartir ahora. Disculpen que se cortó, pero ahí se nos desconectó, pensábamos que estaba cargando y ahora lo que queríamos hacer, lo último era como algún repaso de ideas, de cositas que podríamos hacer aunque no tengamos una chacra, aunque estemos en una casa en la ciudad, cosas que podemos hacer para empezar a hacernos cargo. Ojo, lo que estamos haciendo, comentando, son pequeñas medidas, pero obviamente también ser conscientes que hay grandes monopolios, empresas, industrias, que son también las causantes de contaminación que se ve incrementado con nuestro consumo, con nuestra exigencia también de estos, de estos productos, de estas formas de vida y todo eso, que hay grandes contaminadores, los hay, pero también qué hacemos nosotros a partir de eso, ¿no? Es lo que hemos intentado plantear ahora, ¿no? Plantear ahora. Y solo damos algunas ideas, si alguien quiere compartir alguna idea, algo, bacán, si no, ya en una próxima, en una próxima oportunidad, podemos, o alguna consulta, alguna sugerencia, también nos interesa siempre si hay temáticas específicas que les puede interesar para hacer videos o para hacer conversas como esta, ¿no? Bueno, lo que habíamos dicho, por ejemplo, en el caso del agua, cosas que se nos ocurre, por ejemplo, cosas que hacemos en la casa, es que desconectar el tanque del inodoro, ¿no? Desconectar el tanque del inodoro y hacer que el agua con, de los servicios, que el agua que lavamos la ropa, esa se use para el inodoro, ¿no? Incluso, como les comentamos, nosotros, desde el caño del baño, no va ningún desagüe, lo hemos desconectado y eso va a un lavatorio o un lavatorio y el lavatorio cuando se dice, es el agua que vamos sacando en baldecito y le echamos al inodoro. También, si ya eres más ingenioso, tienes más práctica, lo puedes conectar directamente al inodoro, a la caja del inodoro, ¿no? Entonces, algo que es clave en el tema del agua es que no podemos seguir usando agua potable para pasarla, para que se pasen nuestros desechos fecales, es una locura, eso no puede seguir yéndose. Sin embargo, tenemos mucha agua que botamos el agua que lavamos platos, el agua que lavamos ropa, si recolectamos agua de lluvia, en fin, podemos usar. Otra posibilidad es, si tenemos posibilidad de recolectar el agua de lluvia y esa agua de lluvia, como nosotros la hemos usado en Cusco, la usábamos para lavar ropa, la usábamos para bañarnos, incluso, las veces que nos lavábamos el cabello nos dejaba como más suave el cabello, ¿no? Sí, porque el agua de lluvia es un agua bastante limpia también, o sea, ha caído desde la altura, entonces, si bien en una zona urbana donde ya hay mucha contaminación, no es recomendable para consumo, pero sí para lavar no se iba muy bien, el cabello quedaba como si lo estuvieras lavando ya con un reacondicionador. Y para que tengan una idea de cuánto es el agua de lluvia, la vez pasada hubo una lluvia no fuerte, sino una lluvia constante, de tres horas, ¿no? De tres horas en un techo de calamina de, ¿qué será? ¿Un espacio de doce metros cuadrados? Sí. Un espacio de doce metros cuadrados en tres horas recolectamos seis baldes de aceite que es como ciento veinte litros, ¿no? ciento veinte litros de agua en tres horas en una lluvia constante pero no fuerte. Nosotros acá antes teníamos tanques como bidones de ochenta litros y un bidón de ochenta litros sobrepasaba una buena lluvia de una noche, ¿no? Sobrepasaba. Entonces, tenemos mucha agua y lluvia que estamos desperdiciando. Entonces, si todavía tenemos oportunidad en nuestra casa de tener canaletas, simplemente la canaleta es canalizarla a un tubito y eso, llevarlo a depósitos que después la podemos usar, ¿no? entonces ahí tenemos otro ojo de agua. En el caso de los techos de calamina o de tejandina, techallif, los ondulay también captan muy bien cantidad de agua. En el caso del techo de teja no capta tanto, pero tiene la ventaja de que dicen que el agua es más pura o que la teja también es tierra, ¿no? el alcaero, o sea, entonces, tienen sus ventajas cada techo, pero el hecho es que ese agua que normalmente iría al suelo va al techo y erróneamente se encausa al desagüe. Otra vez, agua que se puede utilizar se está botando al desagüe. Entonces, mejor colectemosla, por lo menos una parte. Otra cosa que se nos ocurre es este, por ejemplo, no sé, si tenemos la costumbre nosotros de desancochar papas o de desancochar plátano, el agua que sale de la papa o el agua que sale del plátano es muy buena para las plantas. Entonces, esas aguas que usamos o a veces hervimos verduras y las usamos para sopa bien porque si no se queda todo concentrado en el agua, pero si vamos a botar esas aguas de que hervimos algunos frutos, algunos vegetales o algo, más bien reducémolos, tengamos un recipiente para juntar esa agua y luego en determinada proporción lo mezclamos con agua y regamos nuestras plantas y estamos pasando determinados nutrientes a nuestras plantas, que a veces los estamos desperdiciando. Eso va vinculado también al tema de compostar. Todos tenemos que empezar a compostar. O sea, no podemos seguir botando nuestros residuos orgánicos a la basura. Estamos en un contexto donde necesitamos urgente recuperar los suelos y una forma es compostando. Si no tenemos hasta donde yo sea, también se puede compostar en departamentos, pero obviamente a veces el olor es un poco fuerte a menos que tengas un balcón, pero si no tienes la posibilidad ubica. Hasta voy a, vamos a averiguar el link porque creo que hay un proyecto que está recogiendo residuos orgánicos y está recogiendo residuos orgánicos y luego creo que te da abono, te da abono, te da humus. Entonces, para compartirles, para que las personas que no tienen acceso no puedan compostar puedan acceder a esos proyectos y así se benefician mutuamente o averiguar qué vecino o qué vecina si composta y pasarle sus residuos orgánicos. Nosotros el tiempo que estábamos más acá en Cusco teníamos algunas familias que no tenían espacio y amablemente nos llamaban y nos decían hola Claudio Roberto tengo materia orgánica tengo residuos ¿quieren? Y nosotros andábamos con nuestra carrito de mercado subiendo no basura subiendo materia orgánica para alimentar a nuestras lombrices y generar nueva tierrita. Entonces, es algo que tenemos que hacerlo todos. Otro es el tema de empezar a agarrar energía eléctrica ¿no? Nosotros eso recién lo estamos siendo más conscientes pero todos como decías podrían tener un pequeño que sea ¿no? Sí, o sea podemos tener lo que hay ahora también son sistemas combinados de energía o sea un panel solar el sistema solar instalado pero el sistema eléctrico a la par y se puede conectar uno u otro se está haciendo eso porque a veces el sol no te va a abastecer y hay la opción de la energía eléctrica pero ya parte ¿no? o sea puedes usar de los dos o lo que decía tener como nosotros ese pequeño kit solar que lo conectas a ciertos focos a cierta parte que es la que siempre está y que no usas mucha energía y la electricidad la conectas directamente a los artefactos y teniendo un uso racional de esos artefactos este tu gasto también va a reducirse ¿no? está ahí está la energía están los recursos tecnológicos hoy en día pueden averiguar esto hay lugares nosotros conocemos ahí en Avenida Ejército está la tienda de Ember que es una empresa que tiene estos paneles y todo así que ya les veremos cómo hacemos sociedad con ellos para difundir pero hay esta disposición es cuestión de buscar porque estamos viendo que las energías tradicionales están subiendo de precio por diversos factores ¿no? y bueno también tener nuestros cargadores solares de celular ¿no? porque es lo que más usamos y como les digo como les hemos contado nosotros tenemos ese kit solar y hasta en los días nublados bien con los focos bien con la radio pero los celulares es bastante sobre todo cuando usamos las energías este y usamos las redes ¿no? las redes distintas ahí es donde jala bastante entonces tengamos nuestros cargadores de celular ¿no? nuestros cargadores solares de celular para que veamos realmente cuánto gasta ¿no? el otro tema es el tema de reutilizar ¿no? y evitar los plásticos ¿no? acostumbrarnos a andar con bolsas de tela o bolsas de plástico reutilizables frascos de vidrio sea para para comprar mate o llevar nuestros mates nuestras bebidas en fin evitar cosas comprar envasadas ¿no? intentar comprar cosas envasadas que a veces nos han metido la idea que lo envasado es más limpio más higiénico más pasteurizado y todo eso pero muchas veces las cosas que están envasadas que a veces están en los supermercados están llenas de conservantes de aditivos de aditivos químicos para que no se malagren ¿no? entonces nosotros le decimos que son alimentos que ya se murieron ¿no? entonces más bien apostemos por alimentos vivos ¿no? apostemos por alimentos vivos y volvamos a cocinar también nuestra comida nuestros fiambres ¿no? volvamos a llevar si tenemos hambre en el camino volvamos a llevar nuestro fiambre nuestra canchita nuestras habas tostadas nos podemos hacer zancu en fin infinidad de comidas que podemos llevarlas como fiambres ¿no? para cuando necesitamos comer en el camino ¿no? llevar nuestros mates y similares esas hasta ahora las ideas no sé si alguien hay una eso que decías de los envases una práctica también comercial ahora es que te envían te venden por ejemplo un paquete de galletas grande pero adentro están paquetitos pequeñitos y en realidad o sea lo ideal es comprar aquello que tenga menos envoltura o sea si vas a comprar té de galletas si vas a comprar papel higiénico si vas a comprar procurar las que vienen en bases grandes pero que no estén a su vez porque están diseñados como para venderlos en una boderita ¿no? es un paquete grande para ir vendiendo de chiquitos pero si es para consumo directo procurar comprar algo más bien que no tenga tantas envolturas hoy en día en los supermercados es la locura que las frutas las empaquetan o sea y te venden incluso tajaditas o sea cosa que es que es innecesaria ¿no? o sea si vas a comprar una fruta completa te completa o te compras por peso en la frutería en el mercado pero eso ¿no? procurar que tenga menos envolturas posibles claro procurar nosotros siempre decimos lo más sano que se pueda lo más natural pero también en nosotros los objetos ¿no? el pan por facilidad te lo venden en bolsadito nosotros lo hagamos con nuestra bolsa y le pedimos no compramos en nuestra bolsa son cosas son prácticas bien sencillas que se pueden hacer pero es cuestión de acostumbrarnos como dice Claudia nosotros todavía a veces todavía se nos va o sea ya hemos hecho que sea costumbre pero a veces uy nos sacamos la bolsa hoy nos trajimos la botella entonces vamos a comprar en una bolsa y si o sea es cuestión de hábitos que hay que ir cambiando que el problema de uso irracional de los recursos no es un problema de a veces pensamos que tiene que haber las autoridades que vean y solucionen los problemas pero no es así solamente no es un problema de alguien no es un problema de la sociedad somos sociedades que se han acostumbrado a eso y tenemos que cambiar como sociedades está bien exigir a las autoridades apoyar cualquier iniciativa que mejore en el sentido de hacer un sentido de compostaje de reciclaje de reutilización cualquiera de estas pero también poner nuestro granito de arena de arena en nuestras prácticas y en la medida en que se vuelve una costumbre podemos también enseñar a otros y enseñar sobre todo a los niños si eso este creo que no hay preguntas hay un comentario donde conseguimos los cargadores solares en el centro comercial paraíso o en el molino hay ahora lo que están viniendo son linternas este radios solares y algunos cargadores compramos por ahí uno que más o menos no funciona pero si quieren mejor hay algunos locales algunas tiendas nosotros tenemos un amigo que nos vendió ahí en enver se llama su negocio está en la avenida de ejército debajo del puente alburena por ahí es un entrero grande y así como este porque tienen más variedad de productos es algo que está entrando recién en el centro comercial paraíso hemos encontrado por ejemplo lámparas que son solares y también recargables por electricidad es algo que está entrando recién recomendaríamos que busquen en esas tiendas y pueden ver porque tienen más diversidad y ahí por ejemplo nos enteramos que había este kit solar que es una cosa pequeña porque lo que hay más son los paneles grandes entonces es que son de buscar es algo que está entrando por experiencia y también les comentamos que nos o sea a veces para cargador de celular no optemos por lo más barato porque el problema a veces es el el panel no que o sea nos va a cargar súper bien como si cuando todos los días estuvieron súper soleados que no es la realidad no es la realidad entonces necesitamos este para que sea un buen cargador que este ¿cómo iría? tú sabes ¿cómo vas a explicar eso? sí lo mejor lo que hemos visto lo mejor es algo que pueda almacenar la energía ¿no? tipo una batería este kit solar que tenemos lo que hace es el panel capta y llena una pequeña batería y de ahí es que se usa la energía hay muchos cargadores de celulares que lo que hacen es directamente se conectan al celular o sea transforma la la luz solar el calor solar en digamos energía en voltaje ¿no? tipo electricidad pero no lo almacena en algún punto sino va directo al celular entonces esto depende mucho cargarlo justo cuando haya sol pero ¿qué pasa? de repente ese momento lo tenemos lleno y lo necesitamos cargar el día que está nublado entonces ahí ayuda el que tenga su propia batería porque lo conectas en otro momento igual es de preferencia cuando es de día porque no se gasta tan rápido ¿no? otra cosa que estamos usando son linternas solares ¿no? porque allá tienes que salir con una linterna entonces las linternas solares también funcionan bien nos funcionan bastante bien eso sería si no hay otra pregunta consulta comentario sugerencia si no ya saben cómo ubicarnos ya saben que estamos en el facebook en youtube en instagram como ya les expliqué hace un rato nos ayudarían muchos si difunden nuestros videos sobre todo los de youtube los comparten se suscriben existen sus posibilidades de apoyarnos económicamente para seguir en este proyecto ¿no? estamos en un contexto donde nos necesitamos todos ayudarnos y nosotros estamos dispuestos a compartir lo que vamos experimentando aprendiendo no solo lo que nos sale bien sino también lo que lo querramos porque creemos que el aprendizaje es mostrar lo bueno y lo malo esa es nuestra forma de pensar entonces estamos abiertos a eso esperamos seguir colgando un poquito más de videos solo que a veces como estamos contando con el tema del panel solar los días nublados se nos complica un poquito así es que eso sería sí muchas gracias gracias a las y los que se han conectado hoy día igual vamos a colgar el video luego para personas que quieran verlo si podemos recuperar el primero sí y vamos a estar colgando elaborando más videitos cualquier sugerencia es bienvenida hicimos también una convocatoria hace poco que no tenía mucha acogida de compartir desayunos naturales creo que es un ejercicio que podemos hacer nosotros comenzamos así probándonos a ver vamos a hacer un desayuno que no sea convencional un almuerzo que no sea convencional y se dio la dinámica entonces también queremos motivar eso en las personas que nos siguen en las personas que están en caminos similares al nuestro entonces hagamos sí y hasta el momento solo tenemos una fotito una fotito entonces los animamos a las y las que están viendo manden o sea la idea es aprender juntos y mostrar que hay otra forma de desayuno a veces algo que hemos perdido es la creatividad ingeniar con lo que tenemos en casa y mostrar que no necesitamos o sea nosotros no tenemos muchos recursos no necesitas tener mucha plata para comer bien al menos en zonas como Cusco donde tenemos la suerte de tener bastante biodiversidad y que todavía podemos acceder a alimentos directamente productores entonces ayudémonos entre todos a mostrar infinidad de opciones de desayunos con los que tenemos habíamos puesto el plazo el 15 creo que lo vamos a prolongar porque tenemos fe que van a seguir van a mandar así que pasen la voz vamos a volver a difundir y ayudennos compartiendo ya hay algunos comentarios que Henry Cisneros que nos dice que si podríamos compartir videos de relación agua y suelo si o sea vamos a ver justo estamos en una de las listas en nuestro canal sobre temas del suelo y claro esto del agua también tenemos que ver todo el que tenga también información que quiera difundir pasennos vamos a compartir y también hacemos otros videos a Bery si vamos a revisar nos dice que nos escribía por inbox ahorita lo vamos a revisar para este tema de los talleres y estamos en plan y gracias a todos los que nos han comentado y felicito muchas gracias a ustedes en realidad sin estos espacios de compartir de interactuar no podríamos estar desarrollando lo que vamos o sea nosotros también nos nutrimos y aprendemos en la medida en que se difunde por eso la información al contrario de lo que hace la tendencia académica hoy en día yo tengo información me la guardo porque yo voy a hacer mi tesis de eso y voy a hacer mi charla lo que hay que hacer más bien cuando uno tiene información es soltarla porque se retroalimenta porque regresa con otros aportes y pensemos que la información no es propiedad nuestra de nadie es propiedad colectiva en todo caso especialmente esta que nosotros apostamos por recuperar la de nuestra nuestros ancestros nuestra tradición de nuestros pueblos de todo lo que se pueda y también los aportes modernos de la permacultura agroecología en fin todo lo que se pueda porque en la medida que lo soltamos sentimos que es es como la comida la comida se hace para compartirla no para guardármela entonces hagamos eso muchas gracias a todos todas sí bueno hasta la próxima chaucito 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 chaucito